Buenas noches, Revolve. Me ha encantado de estar con vosotros. Disculpad que hemos llegado unos minutos tarde, pero el aparcamiento no ha sido súper difícil. Pero ya sabéis lo que pasa, ¿no? Ha ganado, ha ganado. Ha ganado, ha ganado. 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 Compañera, no me agolpes, mira que no soy de bronce Que una piedra seque y planta y afuera, sabe yo, como un peir Que una piedra seque y planta y afuera, sabe yo, como un peir Pa' ti que yo valgo fondo, pa' ti que yo valgo fondo Tu madre es loquita, no me late más, a ti que yo valgo fondo Tu madre es loquita, no me late más, a ti que yo valgo fondo En La Habana hice una muerte, la Puebla me sentonció La Habana hice una muerte, la Puebla me sentonció La Habana hice una muerte, la Puebla me sentonció En La Habana hice una muerte, la Puebla me sentonció La Habana hice una muerte, la Puebla me sentonció La Habana hice una muerte, la Puebla me sentonció